¿Quién será que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé si la podré encontrar, yo no sé, 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 he querido volver a sentir la pasión y el dolor, el dolor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será quien me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé, yo no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!